I can't touch this. Bienvenidos a Baila by Nick. Hoy vamos a bailar You Can't Touch This de MC Hammer. Yo soy Ivana Pérez. Mucha atención, les voy a explicar la primera parte. ¿Qué tal si lo vemos más lento? ¿Qué tal si ahora lo intentas conmigo a ritmo? ¡Qué bien bailas! Vamos a repasar la segunda parte. Vamos a bajarle la velocidad. ¿Qué tal si ahora lo intentas conmigo a ritmo? ¿Qué tal si intentamos las dos primeras partes? I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we live in it, boy. You can't touch this. Yeah, that's how we live in it, no, you can't touch this. Así va la tercera parte. My, 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 my music. So hard, makes me say, oh my lord, thank you. Te está quedando súper bien. Ya que lo tienes, vamos a verlo a velocidad. Te está quedando muy bien. Vamos a juntar las tres primeras partes. Ya tienes el ritmo. Ahora vamos a ver la última parte. You can't touch this. You can't touch this. Llegó el momento. Hagámoslo todo junto tres veces seguidas. ¡Gracias! 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 Lo hiciste increíble. Haz tu coreografía en casa y etiquétanos para que podamos ver tu versión. Nos vemos en otro episodio de Baila Bainé. ¡Suscríbete al canal!